Se avecina una nueva generación de vehículos militares. En esta ocasión déjenme mostrarles al Sikorsky Rider X. ¿Ven esos rotores coaxiales encima del fuselaje? Le entregan velocidades superiores a 205 nudos, es decir, superior a 380 km por hora. A comparación, la velocidad máxima del Black Hawk es de 300 km por hora. Para eso utiliza una hélice posterior que también empuja al vehículo, asistiendo en la maniobrabilidad a todas velocidades y a grandes ángulos de inclinación a lo largo de su eje longitudinal. Es un vehículo creado con una arquitectura abierta modular, haciendo posible insertar rápidamente nuevas capacidades y sistemas de emisión de virtualmente cualquier fuente. Y también es un vehículo diseñado para entregar flexibilidad en todo dominio. Un vehículo que servirá para la guerra de baja intensidad, como de alta intensidad. Y aquí podemos ver por ejemplo este detalle que las puertas del helicóptero se pueden elevar para demostrar su poderoso arsenal, que en esta imagen se trata de misiles guiados. Si nos vamos a la página de Lockheed, nos dicen que este prototipo está específicamente diseñado para la competición de la futura aeronave de reconocimiento armado. Parte de un esfuerzo de revolucionar la flota de aeronaves como parte del futuro, conocido como el Future Vertical Lift o futuro levantamiento vertical. Es una aeronave equipada con controles digitales fly-by-wire que permite mejorar la estabilidad y el control, reduciendo la carga de los pilotos sentando también la infraestructura para futuras operaciones autónomas o semi-autónomas. En esta foto vemos un concepto en el que el Rider-X está utilizando un cañón similar al que usan otros helicópteros de ataque, algo que no vemos presente en otros tipos de fotos, lo cual más que nada destaca su característica modular. Y el concepto de este vehículo apareció en contratos otorgados en abril de 2019. En realidad es un derivado de un diseño anterior, el Sikorsky S-97 Rider, que también fue un derivado del Sikorsky X-2, un prototipo de helicóptero coaxial. Por lo tanto, en realidad hay un precedente de este tipo de aeronaves en Sikorsky, al que llaman como tecnología X-2. En marzo 25 de 2020, el ejército seleccionó al Rider-X y al Bell 360 Invictus como candidatos para proceder a una competición final de vuelo, las cuales deberían ocurrir justamente este año. El Rider-X usaría un solo motor General Electric T-901, que fue desarrollado bajo el programa de motor de turbina mejorado, que se convertiría en el nuevo motor para las salas rotatorias existentes y futuras. Otra peculiaridad es que a diferencia de helicópteros de ataque con asientos tándem, o sea, uno detrás del otro, estos usarán asientos lado a lado, con armamento interno y sensores montados, usando un sistema modular para anticipar las futuras mejoras y prevenir la obsolescencia. Y bien, ¿qué les parece este concepto? Hace bastante tiempo existía el concepto del helicóptero de reconocimiento armado ligero, que fue personificado, o mejor dicho, helicópterizado, por el Bell OH-58 Kiowa Scout, el que fue retirado no hace mucho, en el año 2014. Antes de este programa hubieron otros tres, cuyo resultado fue el Boeing Sikorsky RH-66 Comanche, el ARH-70 Arapajo y el explorador aéreo armado. En realidad lo que buscaban los oficiales del ejército era el máximo rendimiento en el paquete más pequeño. Algo diferente, por ejemplo, a lo que es un Apache o incluso un AH-1Z Viper. ¿Qué les parece el nuevo helicóptero? ¿Saben a qué me recuerda? Y ahí lo dejo hasta ahí, si no me dan pedazos de copyright strike reclamaciones. Y eso, nos vemos en el próximo video.